Muchas bendiciones a Gabriel Fabricio que nació el 29 de enero a las 7 y cuarto de la mañana pesando 2 kilos 800 gramos y midiendo 48 centímetros. Muchas felicidades a su mami Raquel Rebata y a su papi Juan Carlos Oliva. Felicitaciones a los papis Giovanni Changana Herreros y Karen Tello Ibáñez por el nacimiento de su hermoso bebé Eitan Drake que nació el 18 de enero a las 4 y 46 de la mañana pesando 3 kilos 610 gramos y midiendo 51 centímetros. Esperamos que disfruten de esta nueva etapa junto a mamá feliz.